La vimos en el interior de la provincia también, vimos enfrentamientos que hubo entre un productor, se viralizó la imagen, fue uno de los temas justamente del fin de semana. Hemos visto también el día de hoy cómo la policía lograba disipar o detener un corte de ruta. Bueno, todo esto sucedió en las últimas horas. ¿Cómo lo toman esto? ¿Cómo analizan esto desde las organizaciones sociales? Vamos a recibir a Graciela de Melo, que es dirigente de la corriente clasista y combativa. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Lo que pasó en las últimas horas, yo hacía un resumen. Manifestación por parte de quienes se estaban reclamando en la calle. Bueno, y hoy tuvimos esta situación donde la policía impidió que se llegue a cortar la ruta. ¿Crees que se está cortando el derecho a reclamar? ¿Cómo analizas? Yo creo que las manifestaciones son constitucionales, la gente se manifiesta porque realmente hay derechos vulnerados, ¿no? El problema por ahí son los métodos. Nosotros desde la corriente clasista combativa hace años que venimos decidiendo no ir a los cortes de ruta porque justamente molestamos a la sociedad, a esa gente que se traslada, a la gente humilde como nosotros. Y la idea realmente no es enfrentarnos con nuestros vecinos, vecinas, ni con la sociedad misma. Después, también tenemos que tener claro que tantas reiteradas veces de pedido de mesa de diálogo de muchos sectores que van, vienen a las instituciones, acudiendo al Estado para poder a veces conseguir las cuestiones urgentes, ¿no? Lo necesario para sustituir, principalmente nosotros que siempre estamos en la lucha por trabajo, pero también hacen oídos sordos. Entonces creo que también lo orillan al llegar a estos extremos, ir a los cortes de ruta, ¿no? Lo tomaron ustedes entonces como una última alternativa, pero prefieren ahora, entendieron que es siempre una lucha de pobres contra pobres, termina siendo eso. Exacto. Nosotros hace muchos años que venimos tomando esta modalidad. Por eso nuestras marchas siempre son a gobernación, a los ministerios, a las instituciones. Tratamos de hacerlo siempre en toda la provincia, a las intendencias, tratar de llegar realmente a los que tienen el poder del pueblo en las manos, los que están gobernando, para que empecemos a tener diálogo y buscar canales de solución. En realidad, los cortes de ruta generalmente agrizan a una sociedad que a lo mejor hay trabajadores, trabajadoras que tienen que llegar, que no marcan tarjetas, que le ponen falta, que algunos pueden hasta llegar a decidirla. Nosotros siempre abordamos la situación. No estamos en contra para nada. Siempre decimos que cuando agotás instancias de diálogo, porque nuestra organización principalmente siempre buscó el diálogo, ¿no? Sí, sí. Cuando ya agotás instancias, cuando tomás todos los recaudos, cuando tratás de buscar toda la salida y no hay, bueno, también a veces vamos a los cortes de ruta. No para nada estamos en contra si decimos que no podemos utilizarlo continuamente porque realmente se enfrenta con la sociedad y la pelea de pobre contra pobre, como decís vos, y no es el objetivo. Ajá, sí. La disposición de un juez, a ver, lo ha pasado a ustedes también, cuando tenían alguna intimación, esta disposición o el pedido de una sociedad que la justicia intervenga más rápido, ¿cómo consideras? Yo creo que primero hay que medir todos los parámetros que está viviendo la puebla, ¿no? Pueblos misioneros en general. Acá viene una, venimos de dos años muy críticos, casi tres años muy críticos con este virus desconocido que vino a cambiar todo nuestro sistema de trabajo que ha dejado un montón de gente sin laburo, empobrecida, con una necesidad enorme, porque hay necesidades tremendas en todos los sectores populares. Entonces yo creo que también tendrían que sentarse a reescritir dónde van a ser las salidas urgentes para salir de esta crisis y para que realmente el pueblo no tenga que estar en las calles. Acá, creo que rápidamente se podría llegar a solucionar en la provincia si hubiera voluntad política como para resolver el tema del trabajo. La provincia este año, en el tiempo de pandemia, ha recaudado, ha recaudado bien, no ha parado el turismo, no ha parado la industria maderera, no ha parado la producción, los cosecheros salieron a trabajar. Plata hay. Yo creo que hay que sentarse, re discutirse políticas genuinas para el pueblo y principalmente la creación de fuente laboral que con trabajo nadie va a salir a la calle. Si no, fijémonos, cuando realmente se empezó a reactivar la economía en el país, en el caso del 2001, 2002, 2003, que venía de un país que estallaba en llamas, y cuando se reactivó la economía en las organizaciones sociales, se achicaron. Pero, ahora, esto crece que además, porque está faltando realmente políticas públicas para que llegue a los sectores más posteriados, ¿no? Bien. Graciela, muchísimas gracias. Dale, Marta, mucho, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, nos vemos. Saludos. Graciela Demelos es una de las representantes de la corriente clasista y combativa, dándonos su opinión sobre lo que sucedió en las últimas horas.